Pero tenemos que hablar del fútbol local y de un partido que íbamos a ver lamentablemente en la visera de cemento un partidazo esperábamos en realidad porque llegaba uno de los invictos que tiene este torneo Villa Mitre a la visera de cemento donde Cipolletti busca hacerse fuerte venía de superar al Deportivo Roca en el Clásico 2 a 1 en ese final de encuentro con el gol de Gustavo del Prete y todo indicaba primero el inicio del partido en realidad algunos inconvenientes allí en la zona de las tribunas con cruces entre la parcialidad de Cipolletti y la policía algunos cacheos que terminaron en detenciones de hinchas y finalmente el partido arrancó arrancó, se jugaron los primeros 14 minutos la acción más clara del partido fue esta justamente de Gustavo del Prete que termina atajando al arquero Taboliere de gran partido en esos primeros 14 minutos 14 minutos de juego que se pudieron jugar en realidad fueron 20 en total los que se jugaron dentro del partido pero después llegaba esto, la agresión una bomba de estruendo que termina explotando cerca del arquero esto después se iba a continuar con alguna botella que iba a ingresar también un palillo de aquellos que se usan para la batería en este caso el redoblante de la tribuna también llegaba hacia el lugar y aquellos que habían podido ingresar a la cancha pedían por los 10, 12 detenidos que habían sido justamente detenidos previo al inicio del partido o sea la misma hinchada que es la 69 del sector que está atrás de un arco pedía por esos 10 detenidos y no armaban lío pero no pensaban en los 2000 que habían pagado la entrada que van con la familia, no pensaron en los dirigentes no pensaron en el club que puede perder los puntos en los dirigentes que pierden dinero porque seguramente va a haber una sanción y le van a suspender la cancha y le van a hacer pagar alguna multa increíble la verdad algo que se vuelve a repetir en un estadio del fútbol argentino no estábamos acostumbrados en la región porque la verdad yo no recuerdo en Cipolletti que sucede este tipo de cosas pero lamentablemente ha llegado lo que sucede a nivel nacional en realidad sucedía ayer en la vicera de Cemento con gente ingresando a la cancha allí veíamos algunos que habían pasado el alambrado estaban por el lado de adentro algunos hinchas que terminaban hablando con dirigentes de Cipolletti que se acercaran al lugar para tratar de solucionar el problema para llevar un poquito de tranquilidad y para que el partido pudiera continuar de suavizar, de conformarlo exactamente allí se termina arreglando el jefe del operativo dice que daba seguridad hasta ese momento los médicos decían que el arquero podía continuar por eso se reanuda el partido se reanuda desde el minuto 32 después de eso se juegan tan solo 5, 7 minutos y el partido se tiene que volver a detener porque continuaban las agresiones dentro de la tribuna allí el árbitro del partido Lucas Noveli Sanz, el hombre de Tandil vuelve a hablar con el jefe del operativo y es finalmente quien termina decidiendo la suspensión del partido cuando iban 40 minutos de juego tan solo 20 se habían podido jugar dentro de lo reglamentario y ahora tendrá que decidir el tribunal de disciplina que pasa con los 70 restantes porque hay un partido que tiene que continuar o que se puede llegar a suspender y que pasará con Cipolletti que pasará con la cancha de Cipolletti que va a pasar Mati primero desde lo deportivo pierde los puntos se vuelve a jugar el partido y después se suspende la cancha hay una multa en dinero elevada que puede pasar bueno, cualquiera de estas situaciones que nombraste Fer pueden suceder para Cipolletti dependerá justamente del tribunal de disciplina quien va a definir que va a pasar ahora seguramente mañana vamos a tener la sanción y que estará definiendo con estos inconvenientes que se dieron finalmente ayer en cancha de Cipolletti que lamentablemente terminó con el partido suspendido a los 40 minutos de juego 20 minutos netos de partidos se pudieron disputar entre Cipolletti y Villamitre 0 a 0 igual parte bueno, pero decía Matías la parte deportiva lo que puede llegar a suceder vamos a estar expectantes un Cipolletti que es transmitido en todos los partidos sea de local o de visitantes por la pantalla de Canal 10 en vivo ellos estaban trabajando pero bueno qué va a suceder qué pasó con los heridos los detenidos siguen presos quién se hace cargo después de todo esto qué dice la policía al respecto después de los incidentes Pablito Fondevila buenas noches seguramente vos tendrás detalles de esto cómo está Fernando Matías sí la vergüenza del fútbol llegó a nuestra región y Matías seguramente tendrá una estadística mejor que yo pero hace cuánto que no pasaba algo similar en las canchas de nuestra región hace realmente bastante que no se paralizaba un partido de fútbol en nuestra zona por incidentes y todo comenzó en el ingreso de los hinchas en este caso de los hinchas de la 69 hacia la tribuna porque uno uno se quiso colar uno no quiso hacer el cacheo y es allí donde ese uno llamó la atención de todos y todos se quisieron meter a la fuerza al estadio inclusive hubo hinchas que ya habían ingresado y que decidieron salir para hacer más fuerza claro es ahí donde la policía tuvo que accionar es ahí donde los efectivos se vieron superados en número y es ahí donde al final de estos incidentes hubo en total cerca de 10 o 12 detenidos y 4 efectivos policiales heridos uno de ellos con una fractura en una de sus piernas y el otro con una herida muy muy importante en su cabeza a la altura de una arteria que todavía está internado y que va a llevar mucho tiempo de recuperación y el detalle ¿saben con qué hirieron a este efectivo policial? los bombos de las hinchadas con uno de los platillos que yo desconozco como es el nombre de esos platillos que usan justamente para la música para el colorido del fútbol bueno con uno de esos platillos a uno de los efectivos policiales los cortaron en su rostro en su cabeza y es por eso que lo lesionaron de esa manera bueno al fin y al cabo ese es el único que está detenido ese agresor ese es el único que no fue liberado esta mañana porque muy pronto se le va a realizar la formulación de cargos simplemente por agredir a un efectivo policial son 10 los detenidos que fueron trasladados acá a la comisaría de los cuales ya 9 recuperaron su libertad hace media hora aproximadamente luego de haber llegado a su antecedente quedó detenido la persona que está identificada que es la que agrede a uno de los efectivos policiales con el platillo que le provoca esa lesión tengo existen dos empleados policiales de esta comisaría lesionados dos empleados del COER así que son cuatro en total como así también parte del equipamiento del COER cuatro escudos y tres cascos que fueron también dañados por los objetos contundentes que arrojó la hinchada algunas estadísticas quizá la última que ha sucedido dentro de un torneo federal fue el partido entre Roca y Cipolletti aquel que termina partido suspendido también con inconvenientes entre los jugadores esto es violencia que se inicia dentro de la cancha y que finalmente desde afuera terminan arrojando algunos elementos me recuerdo que alguno había pegado justamente en Gustavo del Prete uno de los hombres que estuvo ayer vistiendo la camiseta de Cipolletti pero en la jornada de ayer no se inició dentro de la cancha no hubo agresión entre jugadores no hubo agresión entre dirigentes no hubo agresión entre el cuerpo técnico sino que la agresión viene de las tribunas ojo Mati perdón que por la liga confluencia ha habido muchos casos últimamente lamentablemente hablábamos de torneos dependientes que dependen de AFA y que aquellos que ya de hace un par de años han sacado ese público visitante por justamente los cruces que hay en este caso no hay hinchada visitante no hay inconvenientes entre rivalidades es con la policía y es algo habitual que ya venimos teniendo en las canchas de fútbol argentino que lamentablemente sucede en primera división sucede en la B nacional no se pelean entre las tribunas o en realidad se terminan peleando o por el poder con la policía justamente que se termina generando este tipo de inconvenientes y que ayer finalmente terminó dando la suspensión entre Cipolletti y Villamitre ¿y qué dice el presidente por ejemplo de la liga confluencia Mati? porque el presidente de la liga confluencia si bien esto es un torneo federal un poco es el que tiene que también dar la cara y decir bueno qué pasa en nuestros clubes cuál es la seguridad cómo se maneja nuestros clubes y qué puede pasar a partir de ahora con el estadio de Cipolletti Bueno vamos a escucharlo justamente a Antonio D'Angelo también al abogado del club Cipolletti que nos cuenta cuál va a ser el proceder ahora del club de aquí en más con respecto a lo sucedido en la jornada de ayer Todo totalmente repudiable a nivel local a nivel nacional y donde realmente no se pueda jugar al fútbol y la violencia lleva a la superación de espectáculos que es lamentable para aquellos que disfrutan del deporte para aquellas instituciones que hacen un sacrificio muy grande para que realmente la ciudad esté representando el fútbol nacional y lo que ha sucedido tanto dentro de la cancha y fuera de la cancha es lamentable es repudiable y creo que le hace muy mal al fútbol y empaña a toda la gente que está ligada directa y indignamente de lo que es el espectáculo futbolístico Si el Consejo Federal o AFA tiene determinado que hay delincuentes y están determinados y identificados puede impedir que realmente ciertas personas no entran al estadio Así que creo que si tiene identificado quiénes son los violentos si tiene identificado cuáles son creo que tienen la obligación política moral de hacerlo ante la justicia para que esto no vuelva a ocurrir nunca más Creo que lo de ayer en un momento por lo que me contaron y por lo que pude leer había gente interesada que realmente se sorprendiera el partido El informe del árbitro determinó que la policía no daba las garantías así que bueno eso es lo oficial Vamos a esperar lo que dice el Consejo eventualmente presentar un descargo y eventualmente lo apelaremos o vemos qué hacer pero bueno nosotros tomaremos las decisiones internamente que creamos necesarias Bueno hoy como lo decía antes con la radio hoy a la mañana es un día muy triste para nosotros porque realmente fue algo vergonzoso que no estábamos preparados fuimos a ver un partido de fútbol y terminamos viendo algo que no nos gusta y que bueno se tendrán que tomar las medidas que sean necesarias que ya la policía ya no no ha determinado que no el ingreso en adelante de estas 10 12 personas que fueron detenidas no van a poder ingresar y otros más también y vamos a tomar todas las decisiones que sean necesarias para erradicar todo este tipo de situaciones es muy probable o bien de que sea suspendida la cancha o que tengamos una multa económica y bueno esa es la situación habrá que nos debemos hacer cargo de las situaciones todos ¿Tiene el caso que sea suspendida la cancha o de donde piensan jugar de local? Y se tendrá que ver en su momento según por la liga es la cancha deportiva roca o sea si está determinado en el consejo